El Partido Socialista El Partido Socialista El Partido Socialista El Partido Socialista El Arroyo, la verdad, me siento como en casa. Siempre es una satisfacción personal estar aquí con vecinas, con vecinos, con amigas y amigos que habéis estado siempre ayudándonos. Habéis estado siempre ayudándonos. Habéis estado siempre trabajando con nosotros. Habéis conseguido, junto con el Partido Socialista y las compañeras y compañeros que hemos tenido responsabilidad en el Ayuntamiento de Fuenlabrada, cambiar no solamente este barrio, cambiar esta ciudad. Por eso yo os lo quiero agradecer porque sé que muchas veces habéis estado apoyándonos en el tema del hospital, en el tema del ambulatorio, que ahora parece como que llevaba ahí toda la vida. No, el ambulatorio, como muy bien sabéis, los que lleváis años en el arroyo no estaba ahí toda la vida. Y tuvimos que encerrarnos, y tuvimos que manifestarnos, y tuvimos que coger firmas para que también el ambulatorio se hiciese en Fuenlabrada. Bueno, pues siempre eso os lo tenemos que agradecer. Y yo a mi garganta la tengo poco que agradecer. Pero dicho eso, quiero deciros que siempre habéis estado a la altura de las circunstancias. Pero también sabéis que antes Manolo de la Rocha, después yo como alcalde y ahora el compañero Manolo Robles, este partido en Fuenlabrada siempre ha dado la cara. Y ahora mismo tenemos un alcalde que también da la cara y sobre todo una virtud fundamental en él, que se deja la piel trabajando para este municipio, para esta ciudad, para Fuenlabrada. El compañero Manolo Robles. Por eso, amigas y amigos, el 22 de mayo tenemos que ir a las urnas para que Manolo siga siendo nuestro alcalde. Porque es el que va a seguir defendiendo los intereses de esta ciudad, los intereses de la mayoría. Por eso, amigas y amigos, en esta ocasión venimos también a decir lo mismo. Venimos a pediros apoyo, a pediros ayuda, a que efectivamente seamos capaces de transmitir al conjunto de nuestros conocidos, de nuestros amigos, de nuestro entorno familiar, de amistades, de vecinos, que necesitamos ir el 22 de mayo a votar. Y necesitamos ir a votar y votar por una opción progresista, por una opción de izquierdas, por votar al Partido Socialista. Y votar a Fuenlabrada, al Ayuntamiento, sabemos que lo vamos a hacer. Pero también hay que apoyar la Comunidad de Madrid. Amigas y amigos, tenemos que cambiar la presidencia. No nos resignamos, pero no por lo que nos digan las encuestas, sino porque esta región, esta comunidad, la Comunidad Autónoma de Madrid, no se merece a esta presidenta. Mirad, amigas y amigos, en la vida, en la democracia, en la política, hay líneas rojas que no se deben de sobrepasar. Y esta señora, la señora Aguirre, la sobrepasa permanentemente. Y una persona que es tan irresponsable y que lleva como seña de identidad la mentira, no puede ser nuestra presidenta. No puede ser la persona que nos represente en la Comunidad de Madrid. Amigas y amigos, es una irresponsabilidad poner en este momento todo el tema de ETA encima de la mesa cuando vienen unas elecciones. Pero eso demuestra una cosa, demuestra cómo es el PP. Demuestra que cuando alguien es capaz de utilizar electoralmente el tema del terrorismo, ahora que el terrorismo es cuando peor ha estado en la historia, desde que existe ETA, ahora que los tenemos casi vencidos, utilizarlo electoralmente dice mucho de cómo es la derecha extrema de este país y cómo es nuestra presidenta, que es la primera que da este tipo de argumentos. Y también, eso es una irresponsabilidad, pero también es mentir, mentir, decirle a la gente cuando ha hecho la intervención Estados Unidos en Pakistán, con respecto a lo de Bin Laden, decir a la gente que Al Qaeda y el señor Bin Laden jamás reivindicaron el atentado de 11M. Amigos y amigos, ¿a qué viene eso? Abrir el dolor de las familiares de las víctimas. El atentado mayor que ha existido en la historia de España, cuando ya por la tarde se estaba reivindicando que era terrorismo islámico y que el señor Bin Laden lo ha dicho como 5 o 6 veces, todo esto, ¿sabéis por qué es? Porque quiere el voto de la extrema derecha. Quiere el voto de la extrema derecha, amigas y amigos. Y de verdad, por un puñado de votos hay líneas que no se deben sobrepasar. Por un puñado de votos no se puede seguir mintiendo. Porque quiero recordaros, aquellas elecciones el Partido Popular las perdió, ¿sabéis por qué? Porque nos mintieron y esta vez la señora Aguirre piensa que hay que hacer lo mismo, mentirnos, para seguir no queriendo dar cuenta de su gestión. Y amigos y amigos, aquí en Madrid hace ya más de 10 años que la comunidad tiene competencias, tiene competencias en educación, quien resuelve los problemas de hacer colegios o no en esta comunidad es el gobierno de la comunidad. Tiene competencias en salud, tiene competencias en deportes, tiene competencias en justicia, en infraestructuras, en transporte, tiene competencias en empleo. En empleo, amigas y amigos, eso que ya ponemos ahí el antiguo INEM, las oficinas que pone ahora Servicios Regional de Empleo, esas son de la señora Aguirre, no son del gobierno de la nación. Y las políticas activas que se tienen que hacer a través de los instrumentos como son las oficinas de INEM, las políticas activas que ayudan a una mejor cualificación, a una mejor formación, a aquella persona que está desempleada, es también responsabilidad de la señora Aguirre. Pues, amigas y amigos, en una situación como la que vive el país, en una situación cuando todos coincidimos, que es lo más complejo que tiene nuestra sociedad, que es el número de desempleados, la señora Aguirre todos los años se ahorra 200 millones de euros que no gasta a favor de las personas que están desempleadas. Todos los años se ahorra 200 millones de euros, amigas y amigos. ¿Esta es la sensibilidad que tiene la señora Aguirre para aquellas personas que lo están pasando mal? ¿Esta es, en definitiva, la forma de entender la señora Aguirre de echar una mano? Mirad, amigas y amigos, con esto es igual que el señor Rajoy, que están con una idea que es contra peor, mejor, porque piensan que de esa forma llegan antes a Moncloa. Y, amigas y amigos, creo que los ciudadanos no se merecen dirigentes políticos, no solamente que no ponen una alternativa nunca en la mesa, no se merecen unas personas tan irresponsables y que, además, utilicen la mentira de una manera tan diaria y tan constante en su actividad política. Por eso, amigas y amigos, estas son las competencias que tienen, de estas competencias son las que hay que exigir responsabilidades. Mirad, educación, un área que para los socialistas es fundamental, es la educación pública el mejor instrumento que tiene de igualdad las niñas y los niños. ¿Por qué? Porque es el instrumento que, independientemente de los ingresos de su familia, independientemente de su situación económica, de su situación territorial o social, aquella niña o niño que vale en una escuela pública alcanza el objetivo de lo que quiera estudiar. Eso en una escuela privada no lo puede hacer. Porque sus opciones económicas le pueden reducir sus posibilidades. Y, amigas y amigos, por eso, cuando hablamos de educación... Esto me pasó porque me operaron de garganta un poco mayor. La próxima vez espero ya que no me operen. Por eso, amigas y amigos, quiero deciros que educación es un área especial para los socialistas. Fundamental. Pero cuando están hablando de terrorismo, cuando están hablando, en definitiva, de todas estas cosas, la señora Aguirre, en el fondo, es que no quiere dar gestión. Lo que quiere, en definitiva, es que esto de la campaña electoral pase rápidamente. Pero hay que exigirla las responsabilidades que tiene. Porque esta señora nunca es responsable de nada. Pero que en este momento, desde hace ocho años, cuando había un fracaso escolar del 19% y ahora del 26%, hay que exigir que de ella es la responsable. Porque es la presidenta del gobierno de la comunidad autónoma. Porque es quien tiene las competencias. Y cuando estamos hablando de que esta legislatura, la educación pública, ha tenido un 22% menos de inversión, hay que exigirle a la señora Aguirre por qué ha invertido menos en la educación pública que en la educación concertada o que en la educación privada, que también lo está haciendo indirectamente. Por eso, amigas y amigos, no ha habido un perfil más ideológico en la forma de gestionar y gobernar la educación en esta región que desde que está esta señora de presidenta. Colegios concertados, de sectas religiosas, legionarios de Cristo, del Opus Dei, del movimiento católico, donde ocurre lo que nos ocurría a aquellos que somos ya medio veteranos. Que cuando íbamos en la época de Franco al colegio, los niños íbamos a un lado y las niñas íbamos a otro. Esta señora lo está haciendo con los impuestos de todos los madrileños. Separar a niños y niñas. Y eso, amigas y amigos, no lo podemos consentir. No podemos pensar que no han pasado más de 50 años de cuando ocurría aquello. Mirad, ahora están diciendo, nos denuncian al Partido Socialista de Madrid porque dicen que es que estamos diciendo que privatizan la sanidad. Y que estamos diciendo que van a poner el copago para algunas de las prestaciones que realmente se requieren a las personas que están enfermas y por tanto necesitan de la utilidad del servicio de sanidad. Pues bien, amigas y amigos, no estamos mintiendo. Mirad, hay una cosa que se llama el Consejo Económico y Social. Y el gobierno de la señora Aguirre llevó ahí un informe donde establecía con claridad que si se podía hacer que algunos servicios, por ejemplo, las tiras de los diabéticos, los pañales que utilizan personas mayores con algún tipo de incapacidad, los test del ADN para saber una enfermedad tan grave como el cáncer, determinadas vacunas a niños y niñas, eso, junto con otras cosas, la señora Aguirre lo quiere cobrar. Y el Consejo Económico y Social dictaminó favorablemente a eso. Pero es que el director general de atención primaria, que es del Consejo de Gobierno también, es una parte del gobierno de la señora Aguirre, tiene un informe donde manifiesta cuáles son las prestaciones que habría que pagar. Y mirad, amigas y amigos, lo dice muchas veces nuestro compañero secretario general y próximo presidente de la comunidad, Tomás Gómez. Vamos a estar en contra. No puede ser que aquellas personas que están enfermas pague el que más enfermo esté. No vamos a consentirlo, amigas y amigos. Por eso, os queremos vuestro apoyo y vuestra ayuda. Déjamela abajo. Por eso, amigas y amigos, es importante saber qué queremos hacer el 22 de mayo. Mirad, el otro día lo explicaba muy bien en el acto de Felipe González. Sé que a veces cuando las circunstancias alrededor nuestras las vemos no son, no solamente agradables, sino que son difíciles de que nos tengamos que escapar de esa realidad. Pero de la crisis se sale, amigas y amigos, de la crisis se sale, no vamos a consentirlo, amigas y amigos. Por eso, os queremos vuestro apoyo y vuestra ayuda. Déjamela abajo, que ya la beberé. Por eso, amigas y amigos, es importante saber qué queremos hacer el 22 de mayo. Mirad, el otro día lo explicaba muy bien en el acto de Felipe González. Sé que a veces cuando las circunstancias alrededor nuestras las vemos no son, no solamente agradables, sino que son difíciles de que nos tengamos que escapar de esa realidad. Pero de la crisis se sale, amigas y amigos, de la crisis se sale, pero hay dos formas distintas de salir. Mirad, cuando la famosa crisis de los años 83, 84, 85, había dos modelos distintos de ver las cosas, de hacer política. Uno era la señora Thatcher en Inglaterra, el otro era Felipe González en España. Amigas y amigos, cuando salimos de la crisis, en Inglaterra había 14 puntos de desigualdad entre los que menos tienen de los que más tienen. Cuando nosotros terminamos aquí la crisis en España, se había generado un incremento de igualdad de los que menos tienen. Habían subido 8 puntos con respecto a los que más tienen. Esa es la forma de hacer políticas de solidaridad, políticas de distribución, políticas socialdemócratas, políticas que beneficien a la mayoría de las ciudadanas y ciudadanos. Pues, amigas y amigos, eso que se ha denominado el estado de bienestar, es decir, que haya educación pública, que haya salud pública, que haya pensiones, que haya subsidios y ayudas a aquellas personas que están desempleadas, en definitiva, que haya becas para que se puedan dar esos instrumentos de igualdad, eso que hemos llamado tantas veces el estado de bienestar, esto es lo que está en juego el 22 de mayo, amigas y amigos. Porque esos son los ataques que estamos recibiendo como país. Y esos son, en definitiva, lo que nos quieren trasladar desde Europa. Que no podemos tener un estado de bienestar porque el estado de bienestar es muy caro. Pues, amigas y amigos, lo que hay que decir a la derecha es que para eso están los impuestos. Y los impuestos no hay que decir ese argumento que suelta la derecha de que hay que pagar menos impuestos. No, no. Los impuestos hay que pagarlos. Lo que pasa es que hay que pagar y tiene que pagar el que más tiene y pagar y no pagar el que menos tiene. Esa es la diferencia. Ellos hacen una política impositiva que, en definitiva, es de reducir los ingresos en impuestos para establecer después un modelo que es insostenible en los servicios. Es decir, oiga, es que la educación es muy cara, es que la sanidad es muy cara, es que las pensiones son muy caras. Bueno, de eso es lo que estamos hablando. Amigas y amigos, los que han producido esta crisis, que no dejan de ser nada más que los capitalistas, las grandes corporaciones financieras y las grandes multinacionales, por aquello de que han estado apostando, de que no hubiera regulación, que pudieran hacer lo que quisieran, y la codicia, han generado la mayor crisis en la historia que ha conocido este planeta. Y estos que han creado la crisis son los que ahora quieren cargarse el estado de bienestar. Y eso, amigas y amigos, no lo podemos consentir. No lo podemos consentir, de verdad. Y de esto es lo que tenemos que hablar el 22 de mayo. Por eso es fundamental que produzcamos el cambio en la Comunidad de Madrid. Que votemos, que apoyemos al compañero Tomás Gómez. Le conocéis, de Fuenlabrada, ¿no? Tenemos que inventarnos. Sabéis que ha sido alcalde de Parla, que ha sido un alcalde con grandes apoyos siempre electorales, que ha sido capaz de ganar unas primarias contra pronóstico, que siempre ha estado dando la cara por el sur de Madrid y por la mayoría de los ciudadanos y ciudadanos que habitamos en la región de Madrid. Por eso, amigas y amigos, os pido vuestro apoyo, os pido vuestro voto. Os pido vuestro voto y vuestro apoyo el 22 de mayo. Porque, de verdad, este es el momento que la política tiene su importancia. Y la política tiene su importancia para que no ocurran las cosas que nos han venido ocurriendo. Eso es lo que tenemos que hacer. Algunas veces, os acordaréis, cuando el Parlamento Europeo, que algunos de vosotros nos preguntabais, pero, hombre, esto es tan importante como para que no nos lo preguntemos ahora, si es importante. Anda, que es lo mismo que esté el señor Sarkozy y la señora Merkel gobernando que que hubiera estado un gobierno socialdemócrata o un socialista en Francia. ¿Por qué? Pues porque interpretan eso que os estoy diciendo. Es decir, que tenemos mucho estado de bienestar y hay que reducirlo. Y eso nos está produciendo muchas de las situaciones que nos generan problemas a nuestro país para poder hacer lo que realmente hay que hacer. Que es crear más empleo, dar más actividad económica y, por supuesto, más dinamismo a este país. Por eso, yo termino. Amigas y amigos, el 22 de mayo hay que decir a la gente cosas muy claras. Una, que nosotros en Fuenlabrada, en la Comunidad de Madrid y en España siempre hemos dado a la cara por la mayoría de la gente. Nos podemos equivocar, sin duda, pero siempre nos habéis tenido ahí en los mejores y en los malos, en los mejores momentos y en los peores momentos. Pero, sobre todo, recordar, desde que empezó a gobernar Felipe González, quien ha estado produciendo mejores servicios sociales, mejores servicios y más esenciales, quien ha dado apoyo a que haya una mejor sanidad y sea universal, quien ha mejorado las pensiones, quien, en definitiva, ha estado haciendo políticas sociales y de protección. Recordarlo, hoy, a pesar de la crisis, nosotros tenemos más de un 25, un tercio de políticas sociales y de protección, más que la época del gobierno andar, a pesar de la crisis. Y eso es lo que tenemos que pensar y eso es lo que tenemos que recordar. Por eso os pido, otra vez, vuestro apoyo, vuestro voto, al compañero Manolo Robles y al compañero Tomás Gómez y al Partido Socialista. Gracias.